Flor y Canto presenta Fue ejemplo de vida cristiana Su discípulo y biógrafo San Sulpicio Severo Narra que al presentar su renuncia Al ejército expresó Me voy a luchar en el ejército de Jesucristo Y mis premios serán espirituales Se dirigió a Poitiers Donde el obispo San Hilario Le instruyó En unión con varios amigos Hizo vida hermética Y edificó el primer monasterio francés El Igué Donde residió durante 10 años Dedicado a la oración, penitencia Y estudio de la Sagrada Escritura Consagrado obispo de Tours, Francia En Mamurquier Fundó un convento Propagó la palabra para diversas regiones de Galia Su vida ejemplar, piedad y milagros Se le atribuyeron en vida Favorecieron la conversión De todos los habitantes de la región Su caridad Queda patente en el siguiente relato Escrito por Benedicto San Martín San Martín es famoso sobre todo Por un acto de caridad fraterna Siendo todavía un joven soldado Encontró en su camino a un pobre Aterrido Y temblando de frío Tomó entonces su capa Y cortándola en dos Con la espada Le dio la mitad a aquel hombre Después en la noche Se le apareció en sueños Jesús sonriendo Envuelto en aquella misma capa Floricanto Floricanto Amén.